Venga. ¿Cuál es el sujeto? El presidente Barack Obama. Pues para mí no. Para mí, el núcleo es el sujeto. El presidente Barack Obama, frustrado por las dificultades para sumar a la oposición para afrontar la crecida económica, todo esto, es el sujeto. Ahora, aquí hay mandanga. Bueno, esto es núcleo, esto, ¿cómo se llamaba cuando había una cosa entre comas? Aposición. Es una aposición. Y ahora, frustrado por las dificultades para sumar a la oposición para afrontar la crecida económica, también tiene mandanga. Frustrado se refiere al presidente, así que tiene que ser un qué. ¿Una objetiva del orden? Ajá. Sí, es una adyacente introducida por un... ¿Por un qué? Por un participio. Pero es que frustrado es un adjetivo. ¿Vale? Como yo lo veo, el presidente Barack Obama, que estaba frustrado por las dificultades para sumar a la oposición para afrontar la crecida económica, o sea, que esto sería una adyacente entera. Sintasma preposicional adyacente. Frustrado. Él estaba frustrado. ¿Por qué? ¿Por la dificultad de sumar a la oposición para afrontar la crecida económica. Para mí esto sería una subordinada adverbial causal, complemento circunstancial de causa. ¿Cómo ven? ¿Qué? 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 En las clases viene entre paréntesis, corchetes, y las marcas que indican qué clases, por ejemplo, indica la presencia de la oposición física. Frustrado viene entre paréntesis, indica la presencia de una oposición subordinada, lo que os he dicho, una subordinada. ¿Pero de qué tipo es? La subordinada, yo como la veo, diría que estaba frustrado. Sería una proposición subordinada adjetiva. Sí, hace función de adyacente, como todo, a completo el nombre, como la quieras llamar. Pero fíjalo que no está introducida por un qué, ni por un adverbio relativo. Un problema relativo está introducido directamente por un participio. Que estaba frustrado por las dificultades para sumar a la oposición. Ahora dice que almohadilla para sumar a la oposición subordinada dentro de otra subordinada. Ahí está, una de causa. Y ahora, para afrontar la crisis económica, indica la presencia de oposición dentro de dos subordinadas más. O sea, que por las dificultades para sumar a la oposición, por las dificultades. ¿Dificultades para qué? Para sumar a la oposición. ¿Y esto qué sería? Tengo dificultades para algo. Final. Finalidad. Tengo dificultades. Tenía dificultades para eso. Subordinada, verbial, de finalidad. De finalidad. Porque tiene un verbo que sumar. Para sumar a la oposición. Y ahora, para afrontar la crisis económica. Aquí pone, barra y almohadilla. Dentro de dos subordinadas más. O sea, para sumar a la oposición. Para afrontar la crisis económica. Esto sería una subordinada dentro de la subordinada esta. Para sumar a la oposición. Para afrontar la crisis económica. Otra igual, ¿no? Yo voy pillando yo la notación esta rara. O sea, que yo tengo. Dentro del sintagma nominal. Tengo una subordinada adjetiva. Introducida por un... Por un participio. Podría haber dicho que estaba frustrado. Pero me ahorro que estaba frustrado. Que sería una adjetiva que es de función de complemento del nombre. Luego, estaba frustrado. Por las dificultades. Para sumar a la oposición. Para afrontar la crisis económica. Eso era la causa. Luego, dentro de la causa. Hay una finalidad. Por las dificultades. Para algo. Pero es que... Sí, es subordinada porque tiene un verbo. Para sumar a la oposición. Pero para sumar a la oposición. Tiene dentro otra subordinada. Que era sumar a la oposición. Para afrontar la crisis económica. O sea, que tendría otra finalidad. Dentro de la finalidad. Pero el presidente Barack Obama. Ese es el sujeto, ¿no? No, es todo. Es todo. Y dentro tiene... ¿Cómo dice que eso no es el presidente Barack Obama? No, dice que la oración principal. ¿Y qué diferencia hay entre... ¿Entre qué? La oración principal. ¿Cómo lo podemos indicar? Pero es que... Como yo lo veo. Como lo pone la mujer esta. Yo digo... ¿Vale? El presidente Barack Obama se dirige a la opinión pública. Esa es una oración simple. ¿Vale? Y luego tiene... Una subordinada que complementa al sujeto. Que es... Esto. Frustrado por las dificultades para sumar a la oposición. Para afrontar la crisis económica. Para mí sí. Yo interpreto que sí. Porque se refiere a Barack Obama. Que es el sujeto. Parfolio S. Parfolio S. Pone que es. Indica la presencia de una proposición subordinada. Una proposición subordinada del sujeto. ¿Vale? Una adjetiva del sujeto. ¿Vale? ¿Vale? Da igual. Es que aquí no te especifica si tiene que ser una subordinada de qué. Es una subordinada del sujeto. Una adjetiva. ¿Vale? Luego dice. El presidente Barack Obama se dirigió a la opinión pública. Estos verbos. Esto sería el sintoma verbal. Predicado verbal. Y ahora. ¿Se dirigió? ¿Qué era? Es el verbo. Hay verbos que son pronominal. Dirigirse. ¿Se tendría alguna función ahí o no? No hay verbos que son pronominales. Que tienen un sentido distinto. Yo dirijo a un ejército. Tiene un sentido distinto de yo me dirijo a la opinión pública. Y ahí el pronombre forma parte del verbo. A la opinión pública. Si pongo lo que pone me da vergüenza. ¿Qué es? ¿Qué es a la opinión pública? Yo me dirijo a alguien. Eso sería si vas a algún sitio. Pero aquí. Yo para reconocerte. Lo que hago es para pasarlo a. O podría ser de régimen. Tú siempre te diriges a alguien. Y directo no es porque. La opinión pública fue dirigida por Obama. Se dirigió a la opinión pública. Yo pondría que es de régimen. Dirigirse a alguien. Y ahora. Para buscar apoyo. ¿Por qué ha puesto esta mujer que es subordinada? Yo porque tiene un verbo. Que es buscar. Sería un sintoma preposicional. Sería una subordinada. Adverbial de finalidad. Y apoyo. Bueno. Como no os ha dicho que analicéis nada. Sería un complemento directo. De la subordinada. Y el sujeto sería. Para él. Buscar apoyo. ¿Cómo se puede poner sintoma preposicional? Sí. Complemento régimen. Entonces puedo poner aquí. Preposición. Más sintoma nominal. ¿Cómo va a poner? ¿Preposición más sintoma preposicional? No. ¿O pone preposición más sintoma nominal? ¿Sintoma nominal más preposicional? No. Pero es que la preposición va adelante siempre. ¿Se pone complemento preposicional? ¿Ve? Complemento preposicional a mí me gusta. Si ella dice. No. Esto es así. Si ella dice que es complemento preposicional. Es complemento preposicional. Punto. ¿Eh? Solo pisaron la corriente.